Mi sueño me quiero despertar Y yo siento que te será más que tu amistad Me muero por abrazarte Cuando te pienso solo quiero besarte Y yo sé que no habrá nadie mejor para mí Yo te voy a buscar y te voy a encontrar De mí tú también te vas a enamorar Juntos vamos a estar y te voy a mostrar Si te amas nada nunca nos podrás separar Es algo fuerte, inexplicable Lo que siento es incontrolable Solo espero pronto poder despertar contigo Tú me haces perder la cordura Este ride es toda una aventura Estoy segura de que podremos ser más que amigos Sé que no habrá nadie mejor para ti Yo te voy a buscar y te voy a encontrar De mí tú también te vas a enamorar Juntos vamos a estar y te voy a mostrar Y jamás nada nunca nos podrás separar Más que amigo Más que amigo Y cuando te crees yo solo quiero abrazarte Y yo sé que no habrá nadie mejor para mí Yo te voy a buscar y te voy a encontrar De mí tú también te vas a enamorar Juntos vamos a estar y te voy a mostrar Que jamás nada nunca nos podrás separar Oh, 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 na-na-na Así amigos